7 Episodios 7 Episodios 7 Episodios Venga tío podemos Podemos intentarlo Venga Neto voy a hacer aquí Estos Pico yo que tengo pico de diamante Ahora tú y yo nos hacemos stripning Vamos directamente a la A la 12 Osea a la 11 A la 5 lo que sea Vale He hecho Coge eso Tienes antorchas No necesito antorchas Tengo 6 Tienes carbón Si Un stack Pues hazlo tú porfa Porque ya no tengo Toma te lo doy Porque voy a estar picando Mientras tanto Toma eso No no A ver Pico mientras tengo el pico de diamante Sabes También es verdad tengo 3 diamantes más Podemos hacer mesa Lo que no tenemos es mucha Tenemos cuero también Y Planta al otro ahora cuando amanezca Los árboles No el caña de azúcar Madre mía tío Hemos durado ya el doble El UHC ya ha durado el doble Ve shifteando neto Vale Que Eh Eh He tapado todo el caminito esto que estamos haciendo Y aunque vean el portal y todo da igual Cuando estemos a Shiftea shiftea Ya no cuando estemos aquí en esta altura Ya no nos pueden ver eh Ah vale Ahí está son 30 bloques de distancia lo que nos pueden ver Voy mirando yo hacia otro lado vale No espérate a que lleguemos a la A la esa que pueda encontrar oro Porque todavía no Eh cueva Ojo Ojo No deberíamos explorar cueva No estamos lo bastante bien No 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 Un hit y muerto Yo Si ya ves veo 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 madera Veo madera Veo madera no se si es Porque es un Nether Nether de esto O sea Nether no Porque es un mineshaft O es Alguien Jugador Puede ser alguien Incluso nosotros Esperate voy a inspeccionarlo Tu sigue picando Voy Sigo picando Vale Esto no puede parar En ningún momento Es jugador Si No Es de eso Es de lo otro Oscuro de arañas de cueva Si Eh ravine Mmm Si no ves Oro Ni vayas Eh ravine shaft De esta Y Con un cofre veo Vale Intenta acceder al cofre Hay un creeper custodiandolo A ver El escudo te quita del creeper Pero no te arriesgue Uff lo sabia Oh Que De esto De la de araña Es poca Así que es solo del mineshaft A ver Estoy muy mal Estoy muy mal Estoy muy mal Estamos Muy mal Verdad las arañas Las arañas Que poco me gustan las arañas Que poco me gustan las arañas Me cago en la puta No querías arañas Toma arañas Eh Necesito De esto Carbon Aquí hay Jordi deja eso Es nuestro amor Eh No se puede decir todo eso eh En teoría no En teoría no En plan cuando estas muerto no podes hablar Dios Los muertos no hablan Exacto Me has leido la mente Cuanto queda Tres No he ido todavía al baño eh Así que yo voy a ir al baño cuando tengamos la manzana En una de estas Tásame a la encima ya Ya eres un Cuando mueras Estoy casi que convencido de que eso va a ocurrir Pero da igual diré mereció la pena Vale veo escaletos Meo como un hombre O spawner de arañas de cueva Lo veo Mmm Vale Vale me voy de aquí No quiero estar aquí Pero es en la ravine eh Está en la ravine ¿El spawner de arañas? Si Joder no había peor sitio No Esqueleto 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 No no que me estaba apuntando ya No estoy escuchando las arañas Me voy No 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 voy a arriesgarme No Es que me puede matar en cualquier momento tío Es que por cualquier cosa podemos morir Espérate que creo que hay spawner Me cago en la puta Me estoy meando tío Ve a mear Ve a mear Serio Escóndete un momento Ve a mear y ya está No te veo te veo te veo te veo te veo te veo Si estoy estoy cerrado yo No no te veo te veo No me ves Ah vale Si hola Vale Desconecto aquí eh Vale Y estoy viendo No sé si es piedra o de la roja Pero puede haber un spawner por ahí Cuidado De los de otros De los de zombies o de eso Ahora vuelvo tío me estoy meando mucho Así es Bem Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Oh! Ya estoy ¿Qué? ¿Ya has descargado? Sí, tío, me he pegado una meada tan fuerte Que no sé si me he hecho sangre y todo Parecía una inquieta reacción A ver Es que tal vez podemos estar en las mismas Me cago en la puta Bueno, al menos he descargado Al menos Esa tensión ya te Fuera Ojo que hay un creeper por donde yo estaba Por donde lo has visto a mi Es que no veo una mierda, tío O sea, he ido por un sitio Que más esqueletos no podía oír Literal, o sea Yo creo que, no sé si hay un spawner El puente este de madera Has ido por ahí ¿Dónde estás? ¿Estás shifteando? No, pero está muy oscuro No veo nada Apenas veo el suelo Pues no debería de ser Tú no sé si es peor esto o el nether, eh Al menos aquí tenemos un objetivo Bien, es que en el nether ya hemos terminado Básicamente Podríamos farmear más de eso Pero ya hemos terminado Ya tenemos la nether guard y lo demás Así que vamos a Vamos a seguir con el objetivo inicial Que es hacer street Street mining Por Dios Es que veo el cofre de con minecar ahí en medio Por usted, es que está en medio Mira, voy a ir contigo, tío No puedo más Es que no... Y hay una araña de cueva, creo ¿Dónde estás? Aquí, hola Vale, vamos a hacer street mining Aquí mismo Mira, lo ves ahí El... Tú, allí hay muchos esqueletos, eh No, vámonos, vámonos, tío Vámonos, por Dios Vale, ahí tenés mucho cuidado Bueno, espera, tengo flechas Podemos intentarlo... Madre... No me ha trackeado No me ha trackeado No me... Tú sigue... Ve a picar Tú ve a picar Yo me... Puedo... Hay un esqueleto ahí delante Mierda, mierda No, no, no Esqueleto En algún sitio Lo veo Un golpe y muero, eh Pues... Que no te ves He muerto No No, no has muerto, no has muerto, eh Estoy muerto, estoy muerto Métete pa' aquí Métete pa' aquí, net Rápido, entra, entra Pon bloques, por Dios Me cago en la puta, tío Vamos a ver Street Minim Cojones Uff Vale, ya he salvado Te he metido aquí Ponte bloques Dale Tira pa' abajo Espérate Espérate que a lo mejor aquí hay No, net No mires, no mires No mires Vamos a irnos Vamos a ir No, no, no Vale, pues por aquí no No sé Yo no he visto nada He visto agua Pero Vale, espérate Sigue picando No podemos picarlo todas las aves No, no, no No, todo No, mi cabeza me trae No Pon bloques No puedo, está ahí en medio Me he quedado sin pico A ver Espérate Fuck ¿Qué? ¿Qué? No, pensaba que era el episodio Esmeralda ¿Qué coño? Esmeralda A ver Veo el agua Estoy donde el agua Estoy donde el agua ¿Pero para qué quieres ir ahí? Porque había un cofre Ah Estoy donde el cofre Mierda Tira Nada interesante Una ninta Si Una ninta Por favor Que bien Una ninta Y pan Que worth it ¿Por qué hay carbón y no hay oro? ¿Por qué? Mierda, agua Ha sido super worth it Me he jugado la puta vida para esta mierda, tío Lo pondré Lo pondré en mi tumba Una escoja la esmeralda Para algo ha de servir ¿De verdad pensabas que estabas muerto, verdad? Cuando has dicho Muerto Sí, sí, sí Lo he pensado muy fuerte O sea, estaba Estaba apretando como un loco el... 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 Me he pensado Que me digo Voy a romper el razón Es que justo te veo La ninta de al lado Y empiezo a picar hacia ti A ver Mierda, diamantes Es que prefiero oro a diamantes La verdad Yo no quiero diamantes, eh Vale, yo ya... Ya tengo... Vale, ya estamos en altura 11 Vale, yo voy a bajar... No, no voy a bajar Porque cuantos más diamantes salgan Menos oro Lo que hacemos de dos, ¿no? Creo que de tres No, yo lo hacía de tres Las vetas de oro normalmente Lava, 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 lava Y mucha mierda A ver Tío, estamos aguantando Como unos locos Con esta mierda Tenemos... Ya tenemos que recuperarnos Por favor A ver Después de lo mal que le he pasado Con el casco No podría ir al baño Por favor No necesito Eso es oro Una victoria conjunta No, no es oro Quedamos... Cinco solo, eh Se está marcando una partidaza, eh Eh, se ve el absortión Sí, sí No, por favor Otra bruja No Mis pesadillas Ah, es cierto He visto una bruja antes No te he dicho nada Mis pesadillas están haciendo realidad No Tú, por este sitio Que he escogido Para picar Es una mierda Imagínate este Han conseguido redstone Que no la quiero para nada Estoy muy nervioso, tío Quiero ganar Lo hago difícil Sinceramente Porque necesitamos oro Es que ¿Solo o no? Sí, tío Si tenemos oro Podemos recuperarnos muy fuerte Porque ya tenemos Bastante más De estos Diamantes Así que podemos hacer Encantamientos ya Y no podemos hacernos No Pociones de vida tampoco Y de regeneración No Tampoco Sí, vamos a una jungla Quizá, pero Vamos a tener que empezar A irnos ya, eh Pronto Para 0-0 Así que tenemos que recuperarnos Como sea Y si no Somos Cuatro equipos Todavía Somos cuatro equipos Oigo a la bruja Oye, ¿qué tal si vamos reduciendo La Vamos reduciendo el número Mientras vamos avanzando A 0-0 O sea, mientras vamos picando O sea, vamos picando A 0-0 ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Te parece una buena idea? Sí, yo ya lo estoy haciendo De hecho, la dirección que mostramos No es bueno Yo estoy reduciendo en la Z ¿Y tú en cuál? Tú en la Z también Es que no nos podemos separar mucho Tenemos que andar 3.000 bloques, eh En diagonal 3.000 bloques en diagonal Nos quedan 2 o 3 horas Creo Nos quedan 18, 19, 20, 21 22 Nos quedan 4 horas Quedan 6 minutos de episodio Dios, casi me sofoco A ver O sea, pica De distancia, eh Sí, sí Estoy picando Pero que No se me ha dado un lanzo muy fuerte Hostia, no me jodas Que no estoy stackeando nada No, yo piedra No estoy stackeando No, no Es que no estoy stackeando nada O sea, no tengo espacio Yo tampoco Y creo que he cogido antes redstone Y carbón y de todo Y no lo he cogido En verdad Bueno, la redstone no importa No Tengo dos stacke No voy a coger más Pero carbón es que no tengo O sea, antorchas Mira, mi objetivo principal Es el de oro Me da igual lo demás ¿Sabes? Voy a coger un poco de carbón Nada más que para debear Podríamos hacernos encantamientos Para intentar conseguir fortuna ya Pero el oro no se aplica la fortuna No, pero los diamantes Si tenemos diamantes Y F1, pues eso Se ha acabado el hierro A ver Ahí hay el pico De hierro Estamos aquí al lado, ¿no? Sí, más o menos Sí, sí Estamos al lado Me escuchas picar, supongo No, sí Mira la lenta Coño, estoy a la izquierda No lo veo Tú Mira Ah, a la izquierda Vale, perdón Estaba mirando a la derecha Vale, graba ahí Graba por aquí Cuidado con la sofocación Ahí veo agua He visto agua ¿Ves o oyes? No, no, veo Yo veo 10 Teníamos dos Una tengo ¿Tienes palos? Eh, cuatro, sí Dámelo ¿Todos? Sí Toma Te lo he tirado en la ventanita Que te he hecho ahí atrás Es muy complicado Hacer algo con este inventario No está la ventanita Ah, vale Tienes diamantes Quiero hacer la mesa de encantamiento Dame Donde tú Donde tú estabas picando A ver Dos así Aunque no sé si es el impuljo o algo Aunque no sé si es el impuljo o algo Aunque no sé si es el impuljo o algo Aunque no sé si es el impuljo o algo Eficiencia 1 La espada, hombre en King y Sarnes Es verdad, puedo encantar ya, ¿no? Puedo encantar la armadura Yo que sé, imagínate que me Sí, aunque sea uno de protección Exacto A ver, eh Esmeraldas Unas esmeraldas A ver Estamos en este nivel La tengo yo Nada Tengo agua, sí, tengo agua Tú tienes un huevo de lápiz Vale, no, yo tengo un huevo de lápiz Tengo 27 Vale, hay un Una pequeña gruta No sé cómo de pequeñas Pero pequeñas Te voy a cubrir esto Para que me quede agua O sea, lava Diamantes Perfecto Cuidado Cuidado que hay Muy abierto Oro, mucho oro Bien Venga, por Dios Dos manzanas Tenemos dos manzanas, ¿no? Sí Sí, tenemos dos manzanas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Tenemos para una como mínimo Por Dios Ven ya Lack, 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 lack Sí, sí, lo he visto, lo he notado Oh, fin 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 ¡Gracias!